Muchas gracias a nuestra compañera Adriana Treviño, es momento de pasar con la información policiaca. Nuestra compañera Sara Soberano estuvo muy activa, trae mucha actividad de lo que ocurrió en las últimas horas. Lamentablemente continuó la violencia registrándose en Monterrey, su hora metropolitana. Sara, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Gracias Gerata, muy buenos días. Efectivamente, durante esta noche y madrugada se registró muchísima actividad por parte de los cuerpos de auxilio. En primer lugar, te informo que una mujer fue ejecutada y dos más resultaron lesionados en un domicilio ubicado en calles del municipio de Juárez. Este hecho violento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la colonia Héctor Caballero, en el ya mencionado municipio, hasta donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de la mujer de aproximadamente 30 años de edad y trasladaron a dos lesionados a un hospital para su atención médica. La autoridad ya realiza las indagatorias correspondientes. Posteriormente, una mujer resultó con un impacto de bala en la cabeza luego de ser blanco de presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en calles de la colonia Hacienda del Sol, esto en el municipio de García. La mujer, quien responde al nombre de Antonia Reyes Velarde, de 37 años de edad, fue trasladada por paramédicos municipales a un hospital de la localidad. Hasta este lugar arribaron elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y peritos del Estado quienes recabaron evidencias para dar inicio a las investigaciones. ¡Gracias!